Buenos días, soy el doctor Ricardo Vallalo, nefrólogo del Hospital del Salvador. Voy a ser el moderador del módulo de nefrología del Congreso Chileno de Medicina Interna. Agradecemos en conjunto a la Sociedad Chilena de Medicina Interna por su invitación. Y saludo a la doctora Francisca López, que nos acompaña, al doctor Juan Carlos Flores, y el doctor Claudio Ronco, desde Italia, que también, con mucha amabilidad, nos va a acompañar en este módulo. Para comenzar con el módulo nefrológico, les voy a dejar a la doctora Francisca López. Ella es médico internista, es nefróloga, trabaja en el Hospital Paros Luco Trudeau, y en el Hospital Regional de Rancagua. Se dedica a nefrología y terapias de reemplazo renal aguda, y se dedica a la ausencia también en la Universidad de los Antes. Buenos días, doctora Francisca López, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor Norval Yalo, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Me tocó un tema entretenido, un tema que no es tan sencillo, aunque cualquiera podría pensar lo contrario, pues, en el correr de la charla les voy a ir mostrando de que la evidencia para la nefropatía hipertensiva no es muy amplia, en verdad. Me tocó este tema, y en primer lugar quiero mostrarles esta editorial de hace diez años de la revista española de nefrología que dice nefrosclerosis, la cenicienta de la enfermedad renal crónica, y la verdad que la encontré bastante atingente, porque la nefrosclerosis yo creo que ha sido considerada una patología que es fácilmente diagnosticable, pero no muy fácilmente probable. Y hay pocos estudios al respecto, que apoyen este mismo pensamiento, por eso esta editorial, era una editorial que era muy positiva, porque estaban presentando otro estudio sobre incidencia de nefropatía hipertensiva en la sociedad española. En relación a la definición, yo quisiera decirles que la nefroangiosclerosis corresponde a la enfermedad renal crónica que aparece en los pacientes con una hipertensión esencial en la que no se aprecian otras causas de patología renal. Es la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal a nivel mundial. Y hay un uso indiscriminado del término nefroangiosclerosis, y eso ¿por qué ocurre? Porque las tasas de biopsia de los pacientes hipertensos, propiamente tal hipertensos, con estas características, es muy baja. Es parecido a la nefropatía diabética, la cual nosotros tampoco tenemos tendencia a biopsiarla, a menos que hay un cambio de genio de la presentación del cuadro, hay un cambio de la proteinuria, o aparición de clínica que nos asocia a la evolución clásica o nefropatía diabética. Ocurre algo parecido acá, el no sonatología que se biopsie con facilidad, por ende es muy difícil por diagnosticarla, y eso va un poco en contra de la medicina de precisión que estamos tratando hace cada día. La nefroesclerosis, además, es una entidad con perfiles clínicos poco concretos, porque van a ver un poco cuando les muestro los diagnósticos, que el decir tiene nefropatía hipertensiva o nefroesclerosis, implica un montón de cosas que yo puedo ir sumando en el saco del diagnóstico, y van a tener que creerme que probablemente es así, y no siempre será así. Los pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica, presenta, perdón, pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica en distintos grados de severidad, de hecho, los pacientes que nos llegan a las consultas muchas veces hipertensos, de etiología no precisada, con un seguimiento urinario inactivo, con poca proteinuria, llegan con creatininas que pueden estar cercanas a dos, tres, o velocidad de filtración que van bajando, que son necesariamente menores de 60, para poder hacer diagnóstico. Pero lo que voy es que esto puede ir desde una creatinina de 1.2 en un adulto, más en una mujer adulta mayor, que va a causar probablemente alto daño renal, hasta una creatinina de cuatro, en un paciente negro de 30 años, en el cual la incidencia es mucho más alta. Las causas reconocibles de otra patología en general tienen que descartarse, o sea, acá no me sirve un riñón, riñones asimétricos, por ejemplo, que nos hagan pensar en una hipertensión de origen reno vascular, nos sirven en sedimentos urinarios activos, porque nos van a hacer rápidamente pensar que hay una glomerulopatía subyacente. O sea, ¿cuál es el concepto? Por ende, que la nefragiosclerosis o nefrosclerosis o nefropatía hipertensiva es un deterioro de la función renal que está asociado a una hipertensión esencial de larga data, que hoy en día, con el tratamiento que nosotros le damos a los pacientes hipertensos, tienden a progresar un poco menos en enfermedad renal crónica terminal. Este es un estudio que les quiero mostrar, que es del año ya 2005, en el cual se habla del riesgo relativo de desarrollar una hipertensión arterial crónica según los grados de hipertensión, de severidad de la hipertensión en los tiempos que clasificamos la hipertensión hasta estadios 4, que era hace dos años atrás. Y si pueden ver acá los riesgos de desarrollar una enfermedad renal crónica vinculada a la hipertensión independiente de la causa, pero sin una enfermedad renal crónica conocida de base, porque tampoco se biopsiaban, pero ya les digo, no había un segmento activo, no había asimetrías renales groseras que nos hicieran pensar, o enfermedades tubular intersticiales que nos hicieran pensar que estos pacientes tenían una enfermedad de base, es que la hipertensión arterial, la progresión y la severidad de la hipertensión arterial se van a deshacer hasta un riesgo de 4.25 de desarrollar una enfermedad renal crónica en el tiempo. Pero esto tiene un pequeño cápite, esto es largo en el tiempo, de hecho este estudio, el MRFIT, que se hizo en el año 82, en el cual era un estudio de intervención para modificar factores de riesgo para disminuir la morbilidad cardiovascular, que se hizo en 13.000 hombres entre 35 y 57 años, donde independiente de los resultados que ellos hayan tenido en esto, la incidencia de la duplicación de la creatinina de 1 o 2 milígramos en 7 años fue solo de 0.2%, o sea, para que vean que esta es una enfermedad de largo rastre. Este mismo grupo, acá vuelvo a mostrar un poco parecido a lo que mostré en la imagen anterior, en este mismo grupo seguidos a 13 años más o menos, después del primer estudio, demostraron que independientemente de la causa de la enfermedad renal crónica, tener estadios de hipertensión altos, así severos como estos, se asociaban a más riesgo de desarrollo. Porque este es un tema importante, porque la hipertensión arterial es una epidemia, y es una epidemia que nos viene, nos viene siguiéndose mucho tiempo, y que hay aumentando por las características de nuestra población, por la dieta occidental, que nosotros tenemos que una dieta recensada, por la aparición de obesidad, por el envejecimiento de la población. Hay causas que son multifactoriales, y está el factor, la susceptibilidad genética asociada también, pero para que vean, la hipertensión nos sigue, nos sigue, y es una epidemia que no ha parado, que no tiende a bajar por lo demás, y se va a asociar probablemente a mayores causas de nefropatía hipertensiva. En nuestra población, y esto se los quiero mostrar, es la encuesta nacional de salud, la última que tenemos, que es del año 2017, en la cual el 27% de la población dice ser hipertenso, o tiene al menos tres medidas de presión arterial mayor de 140-90, y con lo cual nosotros los clasificamos como hipertensión. La incidencia, la prevalencia es más o menos la misma, si se fijan entre la encuesta nacional del 2003 a la del 2009, y la que tenemos el 2017. Por último, también quiero recordarles que la hipertensión arterial aumenta con la edad, y eso tiene relación con el aumento de la rigidez de los pasos de las paredes arteriales que van ocurriendo con los años, y bueno, también aumentando la presión de pulso que vemos acá claramente, que tanto hombres como mujeres va aumentando. Entonces la siguiente pregunta es si existe susceptibilidad de desarrollar nefrogiosclerosis en la población, y si esta es toda igual, o sea, si toda la población tiene la misma susceptibilidad de desarrollarla, la respuesta no es fácil, pero la progresión de la insuficiencia renal asociada a hipertensión arterial esencial es infrecuente en la mayoría de los casos de raza caucásica, pero es mucho más frecuente en los pacientes de raza negra, que los voy a contar en un momento. No están bien reconocidos los factores de progresión, pero se consideran que dentro de los que hay, existen primero la severidad de la hipertensión, como se los mostré en las diapositivas anteriores, segundo la presencia de pacientes de raza negra que van a desarrollar hipertensión arterial a edades mucho precoces, van a desarrollar hipertensión, enfermedad renal crónica terminal a edades mucho antes que la población caucásica o la población no afroamericana, o sea, esto es, ellos desarrollan enfermedades renales crónicas terminales entre los 45 y los 64 años, cuando el resto de la población mundial tiende a desarrollarlo en general después de los 65 años. También va a depender del grado de insuficiencia renal al diagnóstico, suena bastante lógico por lo demás, del grado de proteinuria que sabemos que es un factor de progresión de enfermedad renal crónica y de la presencia de comorbilidades cardiovasculares asociadas, no es lo mismo ser solamente un hipertenso a secas que ser un hipertenso obeso, diabético, con una enfermedad vascular periférica. Acá les quiero mostrar por qué los pacientes de raza negra tienen mayor susceptibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica atribuible a la hipertensión y esto es porque ellos portan en cerca del 14% de la población americana los alelos de susceptibilidad para enfermedad renal a través del gen Apple One que codifica la proteína Apple One, de los cuales hay está el alelo G1, G2, G3, que tienen un modo de herencia recesiva, pero que cuando se asocian de manera homocigota recesiva tienen una chance muy alta de desarrollar una enfermedad renal crónica, además desarrollaron un G1 en relación a la nefropatía asociada a VIH en el caso de, como muestro acá la diapositiva, y desarrollaron aglomerulos clorosos y focales segmentarios. ¿Esto cómo ocurre? Ocurre principalmente porque el alelo, el alelo de Apple One expone a un riesgo de desarrollar tanto enfermedad renal crónica como desarrollar hipertensión a edades precoces y más severas, y siempre está la teoría del second hit acá. Un paciente que tiene los alelos para susceptibilidad para enfermedad renal, tiene un second hit de algún evento, no sé, una preeclampsia, desarrolla una enfermedad renal crónica y queda además hipertenso. Bueno, un paciente también que desarrolla una hipertensión, tiene un second hit, se agarra una neumonía COVID y termina entrando a diálisis con una enfermedad renal crónica porque la reserva renal en esta población no se le pertenece. Mi hipertensa dura probablemente es menor. Apple One es un gen que en realidad lo tiene la población negra de tipo subsahariana, hoy en día hay cerca de cuarenta millones de personas en el mundo que lo tienen, que es más o menos catorce por ciento de la población de raza negra, como les conté recién, en el cual lo que tienen es un factor protector para la infección por tripanosoma brucei, que es el que produce la enfermedad, la enfermedad por la enfermedad del sueño, perdón. Quienes tienen las dos copias se salvan de esa enfermedad, pero tienen altos riesgos de progresar y tener una caída de la velocidad de filtración de más de 50% en el tiempo y como pueden ver acá, la población de raza blanca, la pérdida de función renal, la caída de la velocidad de filtración es mucho más lenta que como lo tienen los pacientes Apple One con factores de riesgo. Esa es la razón de por qué la raza negra, se podría decir que la nefropatía hipertensiva es casi de susceptibilidad genética. En relación a la patogenia, la pregunta es la hipertensión arterial, ¿produce daño renal? Sí. Ustedes pueden ver acá una imagen de un riñón que tiene un pitting difuso, tiene una superficie granular y que son las áreas esqueróticas que van acompañando este proceso en el tiempo. Y esto anatomopatológicamente tiene un correlato que en esta imagen de aptudet que encontré, me pareció muy 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 oportuna mostrarla porque muestra todo lo que tiene, tiende a tener el riñón. La afectación acá es completa. Antiguamente creíamos que la afectación era solo del ovillo glomerular, pero hoy en día sabemos que es del ovillo glomerular, de todos sus componentes, principalmente capilares o ositos, y asociado a esto, una atrofia tubular con fibrosis intersticial que se va desarrollando con el tiempo. Y acá lo que podemos ver es directamente un área de glomerulosclerosis, hay áreas que están francamente escleróticas acá. Acá hay un ovillo que está isquémico y está reemplazado por material colágeno, si se fijan acá. Acá hay otro glomerulo que está, que tiene áreas glomerulares de esclerosis. Y vemos acá también, bueno, acá cilindros y alí no es presente, pero me gusta porque muestra en el fondo el compromiso que tienen estos pacientes en esa esfera. Este estudio que voy a mostrarles a continuación lo hizo la doctora Fogo, que es una patóloga renal muy conocida, que agarró al a los pacientes del ASK-FRIO, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, y a estos pacientes lo lograron algunos, la muestra es bastante grande, cinco mil pacientes, pero de estos cinco mil lograron hacerse biopsia, tanto porque dieron consentimiento como porque tenían las características, un grupo de pacientes que son de raza negra, que es el ASK-FRIO, se basa en población afroamericana, que tuvieran velocidades de filtración que fueran de menos de 60, de más de 20, de 15 mil de minutos, en verdad, que fueron enfermedades renales crónicas hasta cuatro, y se hizo la biopsia renal y se vio acá las cosas, las cosas más importantes que tenemos tendencia nosotros a ver las neuropatías hipertensivas, que son la presencia de compromiso arterial con el engrosamiento de la media, que es muy característico, y acá a nivel de una arteriola, la proliferación neointimal que tienden a tener estos pacientes. Y acá vemos altas áreas de IFTA con glomerulos escleróticos, y acá hubo una arteriola con un engrosamiento de la media también. Harto glomerulos escleróticos es lo que encontraron ellos en la mayor parte de la población que se hizo biopsia. Tuvieron también alguna glomerulos esclerosis focales segmentarias de tipo primaria, hubo cerca de, hubo una nada más, con esa enfermedad, el resto eran casi todas patologías vinculadas a hipertensión. Ese estudio es muy bueno porque solamente seleccionó pacientes que tuviesen nefropatías hipertensivas, que son los pacientes de raza negra en general la tienen. ¿Cuáles son los cambios de topo de higiene? Como les conté, afecta todos los compartimientos del glomerulo, acá no se alcanza a ver el tubo intersticio, pero les comenté que sí se afecta, que la fibrosis intersticial, que es un paso habitualmente muy importante asociado en el deterioro del riñón. Y acá hay compromiso con yaguinosis y engrosamiento de la media, al predomino de la arteriola aferente, distinto a cómo es la nefropatía diabética, que hay compromiso, compromiso tanto de la arteriola aferente como de aferente, con un con un con una glomerulosclerosis y un encogecimiento, no sé si dije bien la palabra, encogecimiento, perdón, del ovillo glomerular, una pérdida, una adhesión hacia la cápsula de Bowman muchas veces y con pérdida de podocito, el podocito se ve sometido a un estrés muy grande y eso hace que vaya abriéndose, hay un hay un hay una inflamación local muy importante y se va abriendo y eso va haciendo que haya haya pérdida de proteínas a través de la de la membrana, o sea, el sleep diaphragm que tienen habitualmente los podocitos que están 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 entrelazados entre ellos como si fueran los dedos de mis manos, eso lo van perdiendo, se van perdiendo el podocito, se abre el espacio, aparece la proteína. En este grosso modo implica un poco un poco lo mismo. En relación a la prevalencia de la nefropatía hipertensiva, la real prevalencia se desconoce porque lamentablemente no hacemos las biopsias. Sabemos en todo caso que probablemente es de curso lento que que la enfermedad renal crónica aumenta con la edad, la severidad de la presión arterial sistólica, la presencia de proteínura y desgrado que tengamos y la susceptibilidad genética. La prevalencia en pacientes en terapia de reemplazo renal tampoco lo conocemos con claridad y con esto les quiero mostrar por ejemplo la cuenta pública de la cuenta que hace el doctor Poblete todos los años, un nefrólogo que nos cuenta año a año más o menos como viene la la incidencia y la prevalencia de pacientes en diálisis actualmente el año 2020 tenemos 23.000 pacientes en diálisis de los cuales el 13,5 entra con diagnóstico hecho de nefrosquerosis pero yo les digo de esos 2.254 pacientes muy pocos fueron biopsiados probablemente menos del 1% si los pacientes fueron biopsiados. Si se fijan también existe un grupo, un saco grande cerca del 13 también en el 12% de la población en los cuales la causa es desconocida y es así como nos llega mucho a estos pacientes. ¿Cuáles de ellos son nefropatías hipertensivas puras? Es difícil de saberlo porque tampoco en general le hacemos biopsia porque habitualmente esos riñones son pequeños con cortezas disminuidas y nos impiden entrar a pincharlos. El diagnóstico, un paciente avanzada en general o en pacientes de raza negra, la incidencia de esas edades menores con una historia de hipertensión que desea de largo aliento con deterioro lentamente progresivo de la función renal que tengan en la orina un sedimento urinario inactivo, lo posible sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, pero que tenga o albuminuria o una proteinuria en general menor de un gramo. Proteinuria es de más de un gramo, francamente nefrótica, nosotros no creeríamos en ningún caso que probablemente sean necesariamente nefropatías extensivas. ¿Qué otra cosa buscamos? La presencia de daño de órgano blanco, que exista por ejemplo un nucleocardiogramo con ecotrofia de ventrículo izquierdo, que tengamos una imagen con riñones en general pequeños con corteza algazada, que sean más bien simétricos y que haya evidencia de daño de órgano blanco tanto con la albuminuria en el examen de orina como la retinopatía hipertensiva, si es que existió la posibilidad de hacerse. Necesitamos en general que no hay otras causas clínicas que nos expliquen la enfermedad como se los dije en unas diapositivas anteriores y que lo posible, pero eso no siempre es así, porque nosotros vemos una foto del paciente cuando llega a la clínica, es que la hipertensión debiera preceder a la proteinuria y a la falla renal. Habitualmente a nosotros nos llegan pacientes hipertensos con proteinuria y falla renal, pero no lo paciente lo logra discriminar si es que había probablemente proteinuria antes porque los pacientes no están mirando si tienen espuma en la orina. Relación al tratamiento, en honor al tiempo, les voy a contarte que el estudio ASK-Trial, que es un estudio que se hizo el año 2001, pero que recolectó pacientes por el año 97, fue un estudio que lo que hizo fue evaluar el cambio de la velocidad de filtración en población, ya les dije, de raza negra, entre 18 y 70 años, que tuviesen una enfermedad renal que tuviera una velocidad de filtración de menos de 60 mil minutos, pero más de 15, y ¿qué hicieron con estos pacientes? Vieron cómo podía ser el control de presión arterial en ellos, y los llevaron, le hicieron un estudio factorial de 3 por 2, o sea, buscando dos niveles de presión arterial, en esa época entraron los pacientes por control de presión diastólica, eran pacientes con presión diastólica arriba de 95, entraban al estudio, se enrolaban, y se buscaba que estos pacientes pudiesen una presión, un manejo intensivo de presión arterial, en el cual la presión era cercana a 121 o 120, perdón, 121 con 80, o perdón, a presiones arteriales medias, perdón, el grupo intensivo de 92 o menos, y presiones arteriales medias entre 102 y 107 en los grupos de control estándar, que es lo que ellos encontraron, principalmente que los pacientes lograron bajar las presiones, el grupo estándar bajó a 128 con 78, y el grupo, perdón, el grupo estándar bajó a 141, 85, y el intensivo bajó a 128, 78, pero entre ambos no hubo diferencias en relación a la tasa de cambio, la velocidad de filtración y la tasa de eventos de outcome secundarios, esto era enfermedad renal crónica, muerte, caía la velocidad de filtración en ciertos grados, y eso fue similar en ambos grupos, pero lo importante de este estudio, porque lo presento también, es porque demostró que cuando a estos pacientes que se les hacía estudio y se los sometía a tres tipos de fármacos, había un llega que era el ramipril, había amlodipino, que era un calcio antagonista hidropirínico, y había metoprolol como metabloqueante, lo que vieron es que los pacientes que eran llevados al brazo ramipril, tuvieron un riesgo disminuido de eventos secundarios comparados con amlodipino metoprolol. ¿Qué nivel de depresión arterial provee el máximo grado de protección renal? Yo creo que el estudio SPRINT nos ilumina mucho, es un estudio del año 2015, en el cual también quisieron hacer un manejo intensivo versus un tratamiento estándar, y usaron población seleccionada no diabética, de la cual el 30% era, tenía algún grado de enfermedad renal, y lo que vieron es que el grupo que se manejaba de manera intensiva, estas compresiones menores de 120-80, les iba mucho mejor en riesgo, en disminución de riesgo de eventos cardiovasculares graves, como disminución de la mortalidad. Eso llevó incluso a que se cambiasen las guías de la American Heart Association en relación a los criterios para definir hipertensión arterial. Hoy en día, el ideal es que los pacientes tengan presiones de menos de 130-80, antiguamente partíamos con 140. ¿Cuál fue un hándicap de este estudio? Es que, obviamente, cuando en el brazo intensivo hubo una diferencia significativa sobre la aparición en la reducción del 30% de la velocidad de filtración glomerular estimada, lo cual en todo caso debe tratar de no asustarnos, en verdad, al tratar de disminuirle la presión a los pacientes porque porque nuestros pacientes en realidad se ha visto que tienen, si tienen proteinuria, tienen mayor riesgo de progresión cuando las presiones arteriales son mayores de 120. Con esto quiero dejar acá, poner acá esta esta diapositiva, que es la guía CADIGO del año 2021, en el cual hacen un upgrade hoy en día sobre los manejos de la presión arterial en la población, y es que recomiendan que nosotros en lo posible enfermer, en pacientes con enfermedad renal crónica, que tengan presiones, que sean hipertensos, recomiendan que nosotros intentemos en el tiempo bajar a menos de 120 milímetros de mercurio, en lo posible, si el paciente se está controlando en su casa con un home BP, o sea, control de la presión arterial en la casa de forma recurrente, y sinosis en la consulta, con presiones que sean menores de 125, 130, con 80. También recomiendan muy importantemente el inicio del bloqueo del eje renal, eje tensión, aldosterona, en todos los pacientes que tengan proteinuria, sean diabéticos o no, independientemente de los grados de proteinuria, y recomiendan el uso de doble bloqueo del eje como del eje renal, eje tensión, aldosterona, como lo muestro en el estudio Actitude y el estudio OnTarget. Por último, en relación a la prevención, quiero mostrarles este estudio para un poco fortalecer la imagen de que el bloqueo del eje renal, eje tensión, aldosterona, ya se ha hecho por un YECA o por un ARA2, ha demostrado que estos pacientes lentecen la progresión de la enfermedad renal, y por ejemplo, disminuyen el riesgo de progresar enfermedad renal crónica, y quiero mostrarles por último, en esta última imagen, el riesgo relativo de progresión de enfermedad renal en cuanto a los niveles de presión arterial sistólica. Si nosotros logramos bajar la presión arterial sistólica, los pacientes que tienen de proteinuria de más de un gramo, disminuyen mucho el riesgo de progresión de enfermedad renal. Por ende, el uso de bloqueantes del eje renal, eje tensión, aldosterona, es muy importante. Muchas gracias doctora López por su excelente presentación. Al final del módulo vamos a tener un 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 momento para preguntas del auditorio, para que pongan sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas, al final del bloque. Para continuar, les presento al doctor Juan Carlos Flores, doctor Flores es nefrólogo, jefe del servicio de nefrología de la clínica alemana de Santiago, expresidente de la sociedad chilena de nefrología, y profesor activo de nefrología en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad de los Andes. El doctor Juan Carlos Flores nos va a presentar el tema de glomerulonefritis rápidamente progresiva, un tema muy importante, que si bien no es de una alta frecuencia, debemos siempre como internista tener en la retina y tenerlo en cuenta para actuar a tiempo, ya, como su detección y su manejo oportuno. Muchas gracias, doctor Flores. Buen día, buen día, Francisca, buen día, doctor Vallialo, muchas gracias por la invitación a este módulo de la sociedad chilena de medicina interna, la cual le tengo afecto por muchos años a través de la sociedad de nefrología, que es una sociedad filial de ella. Este tema, como decía el doctor Vallialo, es importante para un internista. No es una enfermedad frecuente, pero es un tema que hay que tener a la vista, porque vamos a explicar por qué tiene implicancia en cuanto a cuando uno sospecha esta enfermedad en el diagnóstico y en el tratamiento. Este es el esquema que voy a seguir hoy día en esta presentación. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos puntos de definición y concepto, patogenia, clasificación, aproximación clínica y manejo. Respecto a la definición y concepto, para poner un contexto muy general, es necesario enfatizar primero que el glomérulo es susceptible a un daño inmunológico. El piñón tiene un 0,4% del peso corporal, pero recibe un 20% del gasto cardíaco para realizar su función de filtrar 180 litros de ultrafiltrado en el día y por esa función es muy susceptible a un daño inmunológico que básicamente podemos conceptualizar de dos tipos. Cuando el glomérulo, que se ve acá, no es cierto, sufre un daño del podocito, que es la célula que está en la parte externa, ubicada en el espacio urinario con sus pedicelios en los capilares, al lado externo de la membrana basal, sufre un daño, es un daño no inflamatorio, porque el podocito básicamente tiene que ver con la filtración y su afectación significa una pérdida de la capacidad de retener proteínas en la sangre y pasa albúmina a la orina. Se produce proteinuria o síndrome nefrótico. Y cuando hay una proliferación glomerular, que puede ser en sitios como se ven acá, en el mesangio, en el capilar mismo, o en el espacio extracapilar, que es el tema de hoy día, es un daño inflamatorio, proliferación glomerular, y eso se manifiesta no con síndrome nefrótico, porque no está afectada la filtración, sino que es una inflamación del endotelio vascular, hay mucha hematuria, síndrome nefrítico, con glóbulos roscotimórficos, y este es el tema de hoy día, entonces dejando fuera el daño no inflamatorio por proteinuria y concentrándonos en la parte inflamatoria. La expresión clínica de esta inflamación, que ya hemos visto someramente qué compartimento del endotelio, del mesangio y el espacio extracapilar afecta, la expresión clínica se puede ver acá, de esto que mismo yo que he dicho, todas las enfermedades glomerulares pueden tener desde nula inflamación, como son las que tienen proteinuria y síndrome nefrótico, expresado por esta flecha en blanco, sin inflamación, si uno sube, ¿no es cierto?, hay una gradual mayor intensidad de la inflamación en patologías glomerulares que son inflamatorias, que son todas estas que están acá, desde una pequeña micromaturia aislada, como por ejemplo la nefropatía por IgA, que a veces se acompaña de proteinuria, hasta episodios de maturia macroscópica recurrente, indican un poquito mayor de inflamación, hasta un síndrome nefrítico bien constituido, como es una nefritia aguda post-spectocóxica, y finalmente declinación rápida, la función renal, que es el tema de hoy, glomerulofitis rápidamente progresiva, que es un extremo, una situación de mucha, de mucha inflamación que afecta la función renal y que veremos por qué sucede eso. El concepto es, tiene un concepto clínico y un concepto patológico, como síndrome clínico, la glomerulofitis rápidamente progresiva, se puede definir como una pérdida rápida y progresiva de la función renal, que ocurre en días, semanas, a más tardar meses, a menudo con oliguria, y asociado a eso a hallazgos de enfermedad glomerular inflamatoria, que ya lo definimos en el diapositivo previo, con glóbulos rojos trismórficos, básicamente maturia, y que por lo mismo puede afectar la función renal. Y dentro de la patología, ¿no es cierto?, se ha visto que estos pacientes tienen una patología especial, que es una extensa formación de crecientes, por eso se llama glomerulofitis creséntrica, y que es una proliferación, un patrón de proliferación extracapilar, porque ocurre fuera de los capilares, como vamos a ver, en el espacio de Bowman, que es donde se está formando la orina. Entonces hay una expresión clínica y una expresión patológica del concepto, rápidamente progresiva, equivale a creséntica en la patología. ¿Cómo se forma este patrón de proliferación glomerular? Como ya mencioné, puede haber, ¿no es cierto?, un patrón de proliferación endotelial, como la endocapilar, como la glomerulofitis aguda posinfecciosa, posespectocóxica, por ejemplo, del mesángulo, que está conectado con el capilar a través de una discontinuidad de la membrana basal, por lo tanto pueden pasar complejos inmunes, la nefropatía porigida es la típica, o membrana proliferativa, que también tiene compromiso del endotelio y de depósitos subendoteliales de la membrana basal. Y lo que nos ocupa hoy día se llama proliferación extracapilar, porque está fuera de los capilares, no dentro, no es endocapilar, creséntica, porque se rompen los, la pared de los capilares y empieza a pasar una inflamación intensa hacia el espacio urinario, que es este que muestro acá, espacio urinario, revestido visceralmente por el podocito, o célula del epitelio visceral, y externamente por la célula del epitelio epiterial. Este espacio se llena de una proliferación de células, que es lo que constituyen los crecientes como vamos a ir viendo. ¿Qué son los crecientes glomerulares? Se definen como dos o más capas, o sea, una capa no sería suficiente para establecer el diagnóstico de ese concepto, dos o más capas de células que proliferan en el espacio de Bowman, o sea, en el espacio urinario, donde se está formando la orina, que es todo este espacio que se muestra acá, ¿no es cierto?, en este cartoon del doctor Ayala, que es mi amigo y muy buen dibujante. Es un marcador conceptualmente un marcador histológico de inflamación glomerular severa. Este concepto es muy importante, ya lo mencioné, la expresión clínica, que es el, estas enfermedades son las más inflamatorias de todas las enfermedades glomerulares que uno ve en la clínica habitual, digamos. Los tipos de crecientes pueden ser, ¿no es cierto?, circunferenciales, si ocupan, digamos, todo el espacio y rodean todo el glomérulo, es decir, una circunferencia total, o segmentarios, cuando, como en este caso, por ejemplo, ocupan solo una parte de él, esto sería como un 50% más o menos, está ocupando el espacio. Es un indicador eso de severidad, es decir, crecientes que ocupan toda la circunferencia del glomérulo, colapsan el glomérulo, cierran los capilares, como vamos a ver en algunas fotos posteriores, y esa es la razón de por qué hay oliguria y una situación prácticamente de insuficiencia renal aguda de los pacientes que en pocos días van quedando sin función renal. Por otro lado, los crecientes también, uno los puede clasificar desde el punto de vista patológico en celulares, constituidos por células, como se ve acá, o fibrosos, cuando ya un proceso de mayor antigüedad, y que indica cicatrización de un proceso que viene de mayor tiempo, y la importancia que tiene eso es que los celulares regresan con el tratamiento, y los fibrosos no regresan con el tratamiento, y por lo tanto, es una pérdida del tejido, del glomérulo, del espacio urinario, y el glomérulo no vuelve a funcionar. O sea, de acuerdo a los tipos de creciente, uno puede establecer una severidad y una duración de la enfermedad en la histología renal, y el patólogo nos da toda esa información en las biopsias de estos pacientes. ¿Cómo se forman los crecientes? La formación de creciente no es una respuesta única y específica, es inespecífica, y representa, no es cierto, es una inflamación severa, un daño severo del endotelio glomerular, que se rompe, vamos a verlo en la diapositiva siguiente, que es bastante impactante, se rompe el endotelio, como se ve acá, no es cierto, y empieza a pasar toda la parte, todas las células de la sangre, entra al espacio urinario, plasma, mediadores inflamatorios, todo lo que hay acá, citoquina, factores de coagulación, entrofibrinógeno, células circulantes como monocitos y células T, y esta entrada de toda esta, de toda esta células y factores de coagulación y inflamación, empieza a promover la proliferación de macrófagos y células epiteliales, ya sea la visceral, como es el pobocito, o la parital, como es esta célula acá, que recubre la cápsula de Bobbann, y todas esas células participan en una inflamación que es cada vez más intensa, y que va llenando todo este espacio para producir la insuficiencia renal aguda y la glomerulonefitis rápidamente progresiva. Estos son los crecientes. Finalmente, cuando hay una inflamación tan grande que todo el espacio urinario está lleno, se puede romper incluso la cápsula de Bobbann, que se ve acá, y se produce rebalse de contenido inflamatorio del intersticio, con una inflamación perilomerular. Esto se ve acá, lo que he mencionado, por ejemplo, aquí, este capilar, no cierto, está roto ahí, ya empezó la formación de este creciente en el espacio urinario, y se ve cómo va como colapsando el glomerulo, lo va apretando, va cerrando los capilares de este glomerulo, y que va dejando de producir orina el creciente que se está formando. En estas microfotografías se ven estas roturas del endotelio, que son, es la base, no cierto, está en la base de la formación de los crecientes, estos verdaderos hoyos que se ven en los capilares, por donde sale toda la sangre, hacia el espacio urinario, para producir esta inflamación peri, digamos, periglomerular, extracapilar. En una secuencia temporal, por ejemplo, se ve acá en esta parte cuadrada arriba a la izquierda, como inicialmente se rompe un capilar y empieza una pequeña inflamación acá, del espacio urinario, que va aumentando en forma progresiva, en pocos días probablemente, o en semanas, se transforma ya en una, algo más inflamatorio, más intenso, como en ese, en esta, en esta foto. Finalmente el creciente, se fijan ustedes aquí, ya prácticamente está rodeando todo el glomerulo, está colapsando el glomerulo, como, como explicábamos antes, y aquí finalmente se rompe también la cápsula de Baumann, se pierde acá la continuidad de esta línea negra, y pasa todo este infiltrado inflamatorio hacia el espacio, eh, intersticial, eh, para producir esta, esta inflamación periglomerular. Aquí, en esta diapositiva, se ve este creciente, pero es lo que hemos visto hasta ahora, que eso es lo que es una glomérulo, eh, nefitis rápidamente progresiva, encrescente, pero no sabemos más que eso, en el fondo, eh, sabemos que hay una inflamación grande, pero qué ocurre, qué es lo que produce esta inflamación. Esa es la, es la clasificación que, que les quiero mostrar ahora, en el sentido que hay tres procesos bien característicos de producción de esta enfermedad creciente. Como ven ustedes, en estos tres tipos, la, la microscopía de luz se ve algo parecido, creciente, ¿no es cierto? En la microscopía de luz que ve el patólogo, en algunos se ven inflamación de los capilares, pero se ven los crecientes básicamente. La enfermedad por anticuerpo antimembrana basal, que se ha denominado típicamente la tipo 1, o enfermedad de Gusspasser, cuando afecta el pulmón y el riñón, tiene un depósito de una inmunoglobulina, inmunoglobulina G, en la membrana basal de modo lineal, como se ve en esta diapositiva con la inmunofluorescencia. Un segundo tipo, se producen inmunocomplejos, en que hay una enfermedad renal, o sistema subyacente, una infección, por ejemplo, o alguna otra enfermedad, como vamos a ver a continuación, y la inmunofluorescencia se ve ya no como una línea continua, como se ve acá, en esta primera tipo 1, sino que un granujeado, ¿no es cierto?, de la membrana basal, por depósito de complejo inmune. Y un tercer tipo, que tiene que ver con la producción de anticuerpos ANCA, anticitoplasma de neutrófilo, que son las vasculitis, en que la inmunofluorescencia es negativa, y se llama por eso mismo pausi inmune. Es decir, la biopsia es muy crucial y muy importante, no tanto la microscopía de luz que ya muestra la, que muestra la glomerulonefritis crescente, o sea, es importante por eso, pero la discriminación de la causa se tiene que ver con la inmunofluorescencia, que es una técnica que el patólogo aplica, ¿no es cierto?, y nos puede decir, esta es la enfermedad que hay que buscar. Acá, ¿no es cierto?, el GUTPASTER, el tipo 1, con este depósito de inmunofluorescencia lineal, puede ser afectando pulmón y riñón, por eso se llama GUTPASTER, o limitada al riñón solamente, o al pulmón solamente, que también se ve. Hay un saco de enfermedades, un grupo de enfermedades que son, producen complejo inmune, produciendo crescéntica y rápidamente progresiva, como son la pos infecciosa, pos herpetocóxica, post-estafilococo, nefropatía por IGA, membrana proliferativa, lupus, la endocarditis bacteriana, infecciones están puestas acá, que en algún momento, cuando son más intensas, pueden producir crecientes también por la mayor intensidad de la inflamación del endotelio del capilar. Y las vasculitis, que son las pausinmunes, ¿no es cierto?, que son básicamente tres tipos, la más frecuente de todas es la poliangieitis microscópica, o poliarteritis microscópica, poliangieitis con granuloma, llamada clásicamente enfermedad de Wegener, como un epónimo, que ya se usa menos en medicina, por reglamentos y cosas así, o la poliangieitis osinofílica, que hay otro epónimo que es el Scherger-Strauss, con granulomas y osinofilia muy intensa. Aquí arriba, ¿no es cierto?, está puesta la serología. La tipo 1 da anticuerpos, antimembrana basal positivo, con ANCA negativo, aunque puede ser, hay una mezcla a veces de vasculitis y de anticuerpos antimembrana basal, negatividad de los anticuerpos en esta, porque son complejos inmunes, y del ANCA también, y aquí está el ANCA positivo, y los anticuerpos son negativos, a veces son, hay una mezcla, como dije, entre este tipo 3 y tipo 1, que tiene características de ambas enfermedades y ambas inmunopatogenias. Aguas arriba de esta patogenia, ¿qué es lo que viene más arriba produciendo esto? Primero creciente, después este depósito en los glomérulos, pero ¿qué desencadena esto? Vamos a ver someramente los dos tipos principales, en los anticuerpos antimembrana basal, hay una enfermedad como paradigmática o prototípica de autoinmunidad, hay un autoanticuerpo que es a un grupo carboxilo terminal de la porción no colágena, NS1 del colágeno tipo 4, el colágeno de tipo 4 es la estructura básica de la membrana basal del glomérulo, como se ve, que se ve acá, ¿no es cierto? Acá estos son los pies del pedicelio del podocito, esta es la célula endotelial, la membrana basal es lo que queda entre eso, y aquí está la estructura en base a colágeno tipo 4, y una forma muy pequeña, que es el antígeno de good pasta, que se llama alfa 3, ¿no cierto?, de la poción 4 del colágeno, que es afectada por esta enfermedad, se une ahí el anticuerpo y desencadena, activa el complemento y se produce esta tremenda inflamación del endotelio primero y después del espacio urinario. Y el tipo 3, que es la vasculitis, tiene esta patogenia que está puesta acá, que es compleja, básicamente primero hay una pérdida de tolerancia a las proteínas de los neutrófilos, unas proteínas, unos antígenos que están dentro de la célula, proteínasa 3 y mielopiroxidasa, que influenciada por citoquinas, producen como un cebado, un priming del neutrófilo, lo expresan en la membrana basal, que produce una activación del neutrófilo, luego que el anticuerpo se une a estos antígenos que ya no están dentro de las células, sino en su membrana. Esto se amplifica vía la vía alterna de complemento, básicamente el complemento 5A, esto va produciendo una marginación de las células, daño endotelial, inflamación y necrosis intensísima, y finalmente en un proceso que después de una duración terminada se transforma en una cicatrización del vaso sanguíneo y pérdida del tejido. ¿Cuál es la aproximación clínica que tendríamos que tener a estos pacientes con esta enfermedad? Un caso clínico ilustra esto, que es como lo mejor. Un hombre de 30 años fumador, una historia corta de pocos días, con compromiso general, mialgias, tos, hemoptisis y orina café rojiza eran sus síntomas de presentación, como síntomas más específicos. Estaba normotenso, un poco febril, sin edema, con un BEC normal, y había unas crepitaciones en la base pulmonar derecha, una creatinina de presentación de 1.9, un nitrógeno normal, la albúmina un poquito disminuida, poco de leucocitosis, velocidad de segmentación alta, y lo que destaca básicamente es un sedimento urinario inflamatorio, nefrítico, como explicamos desde el principio, mucha hematuria, glóbulos rojos dismórficos, es decir, de origen del glomérulo, que se distorsionan al pasar por el glomérulo y caer al túbulo, y cilindros semáticos que indican su procedencia glomerular, una proteinuria en el límite de lo nefrótico, y con unos marcadores serológicos negativos, excepto el anticuerpo antimembrana basal, que no llega desde el principio, ustedes no tienen este anticuerpo al día siguiente de la presentación del paciente y haber pensado en esta enfermedad, sino algunos días después en general, y hay un infiltrado basal derecho en la regrafietora, probablemente indicando embarragia pulmonar. La biopsia renal muestra un creciente circunferencial que ocupa todo el glomérulo 100%, y que colapsa el glomérulo hacia adentro, ocluyendo los capilares y produciendo oliguria y deterioro renal agudo, mostrándolo mejor ahí demarcado, y lo que me interesa es mostrar esta inmunofluorescencia real, así se ve, de este depósito lineal del anticuerpo dirigido contra esta porción pequeñísima de la porción del colágeno tipo 4, que es una inmunofluorescencia lineal, como una cinta de regalo, con bordes muy nítidos, ¿no es cierto?, como un papel que se desenvuelve, que se ve de modo muy bonito ahí, es una biopsia real de un paciente de la clínica alemana. ¿Cuál es la incidencia, la epidemiología de esta enfermedad? No son enfermedades frecuentes, pero son interesantes y fascinantes por los mecanismos que de autoinmunidad y de glomérulo nefritis aguda y creséntica que producen. Siete casos por millón al año, anticuerpo antimembrana basal, más infrecuente todavía, no hay más de un caso por millón al año, o sea, en Chile podrían haber unos quince, diecisiete casos en total en el país en un año, y lo que me interesa destacar acá es que lo que sí es más frecuente dentro de los tres tipos, antimembrana basal, complejo inmune y vasculitis, es la vasculitis que son, es la enfermedad más frecuente a toda edad, 60% y 80% prácticamente en mayores de 60 años, y es la enfermedad que ustedes probablemente como internistas van a ver más de una vez. Respecto a la clínica, en la presentación, generalmente es menos frecuente un veinte por ciento un síndrome nefrítico severo, con hematuria, con cilindros, hemáticos, glóbulos rojos, disbórficos, es más frecuente una enfermedad más insidiosa, solapada, digamos, de mayor tiempo de duración, con fatiga, con decaimiento, eso da cuenta un 60, 90% de los pacientes, semeja un poco una enfermedad infecciosa de larga data. Esta es la creatinina de presentación de promedio en los pacientes con esta enfermedad, 100% tienen hematuria glomerular, si no macroscópica, mirada al microscopio, y la proteinuria es variable con un síndrome nefrótico en un porcentaje de casos, a veces hay hemoptisis, indicando hemorragia pulmonar, y síntomas sistémicos que indican la presencia de una vasculitis. La vasculitis, el tipo 3 de los que ya he mencionado, puede afectar cualquier órgano, como se ve en este gráfico. Cualquier órgano puede ser afectado, ¿no es cierto?, desde los senos maxilares, pulmón, etcétera, pero el tracto respiratorio y los riñones son los más frecuentes y más severamente afectados. Por eso, estas enfermedades se presentan, se llaman síndrome de riñón-pulmón, solo riñón, solo pulmón, ¿no es cierto?, son los órganos más vitales, más frecuentemente afectados. Respecto a la evaluación, es muy importante tener claro el concepto que esta es una urgencia, una urgencia médica, que hay que tener una alta sospecha clínica para poder diagnosticarla y tratarla a tiempo, para hacerla reversible las lesiones y que el paciente esté bien. En el laboratorio se puede encontrar una anemización que puede ser gradual por enfermedad crónica o brusca, y cuando eso ocurre, lo hemos visto varias veces, indica, por ejemplo, cada 10 puntos en un día, el hematocrito indica que puede estar ocurriendo una hemorragia pulmonar. Ahí, digamos, un laboratorio de inflamación con una sedimentación, proteína C reactiva, alta, trombocitosis, los riñones se ven normales porque hay un problema agudo, no crónico, de normal estructura en la ecografía, puede haber imágenes pulmonares que indiquen hemorragia pulmonar, y la serología típica de esto es, lo que hay que pedir es ANCA, CP, o anticuerpos anti PR3 y MPO, hay que pedir anticuerpos antimembrana basal, anticuerpos antinucleares para descartar lupus y también complemento, y biopsia renal cuando se pueda hacer, que no siempre es posible hacerlo dentro de los primeros dos o tres días o una semana del paciente que puede estar extremadamente grave. Algunas brochazos, digamos, de lo que ocurre respecto a la clínica, podemos encontrar esta compromiso de la piel en algunos tipos de vasculitis, el riñón del pulmón de la hemorragia pulmonar se ve así en la radiografía y así en la imagen del escáner, y los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, C-ANCA y P-ANCA, como se ven en el laboratorio y como es informado por inmunofluorescencia, inmunofluorescencia citoplasmática, el C, y perinuclear, el ANCA-P. Este es el anti PR3, el antiguo Wegener, y la polialteritis microscópica, su inmunofluorescencia perilineal. La biopsia renal tiene algunos objetivos que van más allá del diagnóstico. Esta es una lesión necrotizante segmentaria típica de una vasculitis. Establecer el diagnóstico preciso por medicopía de luz y la inmunofluorescencia que discrimina en cuanto a la inmunopatogenia, como vimos en los diapositivos iniciales. Estos tres tipos, digamos, por anticuerpo, complejo inmune o pausa inmune. Por otro lado, guía la terapia inmunosupresora respecto a la intensidad de lo que hay que hacer y la duración de la terapia. Y también indica antigüedad y la reversibilidad de la enfermedad. Da mucha información la biopsia renal. Respecto a si los crecientes son celulares o fibrosos, ya lo expliqué, los celulares son recientes, los fibrosos son cicatrices, son más antiguos. Y respecto a lo que ocurre en el interticio renal, si hay fibrosis del interticio o atrofia tubular, indicando un proceso de mucha antigüedad y de poca o en menor reversibilidad. Un pero que tiene la biopsia es que no siempre es posible efectuarla en la presentación. Hemos visto más de pocos pacientes que llegan de partida a ventilación mecánica por hemorragia pulmonar y es difícil hacer biopsias renales en esos pacientes, en los cuales hacemos el diagnóstico con sospecha clínica y la serología. En pacientes con ventilación mecánica y hemorragia pulmonar hay que esperar que el paciente mejore de esa situación para no exponerlo a una biopsia renal que puede sangrar y agravarlo más, ¿ya? Entonces la biopsia renal es muy importante porque da toda esta información. Por ejemplo, aquí hay un creciente en una paciente con neumonia por estafilococo, otro en una enfermedad de ficticia aguda para ser treptocóxica, otro creciente acá, enfermedad infecciosa, y hay que mirar como decía el interticio del tejido renal en el sentido que da la información de la antigüedad en una enfermedad glomerular con creciente en distintas etapas de la evolución, hay que mirar si hay fibrosis del interticio o atrofia tubular que son alteraciones crónicas y que se correlacionan más con el pronóstico de reversibilidad de los pacientes. Por último, el tratamiento, ¿cuáles son las bases conceptuales del tratamiento? De nuevo, así como en el diagnóstico es urgente, también hay una urgencia de tratar, una urgencia médica, se inicia, es una enfermedad que uno puede iniciar un tratamiento empírico solo con la sospecha clínica, sin esperar la serología que puede tomar varios días, ni la biopsia renal que también puede llegar en varios días más y no poder hacerse inclusive. Hay que establecer un balance entre los beneficios y los daños de la terapia inmunosupresora que puede ser intensiva y tiene dos fases básicamente, la de inducción, en cuanto uno trata más intensivamente al principio y después al regresar la inflamación que uno está tratando, tiene que mantener al paciente en remisión de lo que ha hecho. Este ya lo mostré, ¿no es cierto? Siguiendo esta evolución de los crecientes que empiezan poquitito y se va aumentando la respuesta inflamatoria, el objetivo de la terapia es detener la evolución, evitar el paso de una etapa precoz a una etapa más tardía como sería esta, en que ya la reversibilidad del proceso inflamatorio está puesto en duda. Cuanto antes uno trate sería mejor. Esto se indica, no cierto, por ejemplo, en el tratamiento de la enfermedad por anticuerpo anti de membrana basal o síndrome de Goodpaster, el pronóstico depende de la presentación, si llega con cretinina de uno, tres o cinco, o dependiente de diálisis es diferente, entonces la respuesta en cuanto a sobrevida renal, perdón, y del paciente es distinta en si llega con precoz con cretinina más bajas y si es dependiente de diálisis a la llegada, la reversibilidad del tratamiento, aunque se haga, es muy poca. La terapia, no cierto, usa corticoides en bolus de metis plenisolona entre 0,5 un gramo por tres veces después plenisona, por seis meses plasma feresis, esta es la enfermedad típica de nefrología en que la plasma feresis tiene un nicho asegurado, no cierto, porque remueve los anticuerpos y se ha demostrado que mejora la función renal y el uso de ciclofosfamía en una dosis que no es tan alta. El tratamiento, la duración de esta terapia en esta enfermedad en general no dura más de seis meses y es acotada porque es una enfermedad de un solo episodio. Esta enfermedad no tiende a repetirse en general, existen repeticiones, pero recurrencias, pero muy poquito, como se ve acá, esta es la evolución de los anticuerpos, por ejemplo, con plasma feresis en un paciente baja rápidamente el nivel del anticuerpo y la creatinina en un paciente tratado con plasma feresis versus un grupo de pacientes, estos eran ocho pacientes que como llegaron sin hemorragia pulmonar y con insuficiencia renal dependiente de diálisis, no se les dio tratamiento inmunosupresor ni plasma feresis y el nivel de anticuerpos en estos pacientes se mantuvo hasta desaparecer en un año probablemente. Entonces aquí es la evolución natural de los anticuerpos en pacientes no tratados con plasma feresis elegido específicamente para no exponer al paciente a una inmunosupresión que no lo iba a mejorar. En vasculitis, a diferencia del tratamiento anterior, el tratamiento es más prolongado, puede durar, no es cierto, hasta dos, cuatro años y estos son pacientes que tienen que seguirse prácticamente todo el tiempo, en que hay primero, no es cierto, dosis más altas de corticoides, se inicia también con ciclofosfamía o rituximab, que ha demostrado una eficacia no inferior a la ciclofosfamía y después de tres a seis meses se cambia un tratamiento menos intensivo, ya sea con ansiotoprina, metotrexato o micofenolato, para mantener la remisión, haciendo estas dos fases de tratamiento, primero inducción y después mantener la remisión. Hay que ver si recae, que en vasculitis sí es frecuente a diferencia de la enfermedad por anticuerpo o antiembrana basal, hay que ver si la enfermedad es refractaria y hay que seguir al paciente durante toda su vida en un seguimiento indefinido. Por último, este es el último diapositivo de esta presentación, no puedo dejar de mencionar este trabajo que es el PECSIVAS, en que se chequeó el uso de plasma feresi y corticoide comparando dosis alta con dosis menor en un grupo de pacientes con vasculitis y que publicado hace un año, básicamente en el New England, en que determinó que el uso de plasma feresi no redujo la incidencia de muerte en enfermedad renal crónica terminal en vasculitis con ANCA positivo severa y también una dosis más reducida de corticoides, como la mitad de lo que se usaba antes, también se puede usar y no afecta la eficacia del tratamiento. Acotando de alguna manera la inmunosupresión en este grupo de pacientes, acotando el tiempo, la intensidad para hacer una situación de mejor pronóstico. Los mensajes de la presentación serían, glomerulfitis rápidamente progresiva clínicamente crescéntica de la patología, se caracteriza por una rápida pérdida de función renal y formación extensa decreciente. Hay tres mecanismos que la pueden producir, enfermedad por anticuerpos antiembranosal, depósitos de complejo inmune, pausa inmune equivalente a vasculitis, mecanismo de daño glomerular, infrecuente como vimos la incidencia, la presentación clínica puede ser un síndrome nefrítico abrupto o síntomas sistémicos más insidiosos. Y el diagnóstico, este es el concepto más importante que el diagnóstico y la terapia precoces son esenciales en salvar vidas y minimizar daño irreversible de órganos. Y la terapia empírica, o sea, sin tener serología, sin tener histología de acreditación de la enfermedad, puede iniciarse, debe iniciarse con sospecha antes de la confirmación por serología e histología renal, porque de eso depende el pronóstico del paciente, depende su vida y depende de la función del riñón y también muchas veces del pulmón cuando hay hemorragia pulmonar. Esto sería, doctor Valdealo, esta clase de este módulo de ahora. Muchas gracias, doctor Flores, por su presentación y su claro mensaje, que sin duda va a ser de utilidad más de alguna vez a todos los internistas de Chile. Bueno, al final vamos a hablar un poquito y cerrar con preguntas y siguiendo con el módulo, los dejo con el doctor Claudio Ronco, es un honor para nosotros que nos acompañe, el doctor Claudio Ronco, que es un referente de la nefrología a nivel mundial. El doctor Ronco es un nefrólogo titulado en la Universidad de Padua, Italia, es director de la unidad de nefrología y del departamento de diálisis y trasplante del hospital San Portolo de Vicenza. Es director del Instituto Internacional de Investigación Renal, cuenta con más de mil publicaciones, numerosos libros, capítulos y es editor de varias revistas, entre ellas la Blood Purification y Critical Care. Así que los dejo con el doctor Claudio Ronco. Muchas gracias, doctor Ronco, por acompañarnos. Buenos días a todos. Quiero agradecerle muchísimo a los organizadores del Congreso Chileno de Medicina Interna y voy a hablar de la erupción de la tecnología en hemodiálisis, traslando la innovación a soluciones clínicas, dando un paso más hacia los riñones naturales. Espero que ustedes van a disculpar mi español, que no es muy bueno, pero intentaré hablar un idioma muy comprensible. El papel de la tecnología en el progreso de la hemodiálisis empezó con la hipótesis y al final este fue el profesor Abel que creó el primero dializador empezando la historia de la diálisis. Niels Alwal creó el primero riñón artificial en el 1946. Después, la búsqueda de la confiabilidad nos ha portado a intentar buscar por una máquina confiable y esto fue alcanzado con una membrana de acetato de celulosa y el Mount Sinai Hospital de New York en el 47 hicieron la primera diálisis en un enfermo crónico. Claramente no había máquina por todos, entonces había una búsqueda de la disponibilidad y eso fue posible con la creación del cortocircuito externo, el external bypass de Belden-Scribner y al final en el 1966 Belden-Scribner decía la diálisis para falla renal crónica ya no experimental, los resultados amblas por sí solos, el problema logístico de organizar la diálisis para todos es ahora el experimento. Y al final cuando la diálisis fue disponible por muchísimos enfermos había en la busca de la eficiencia. La eficiencia era importante porque aumentando la eficiencia del tratamiento era posible reducir el tiempo de tratamiento. Aquí ustedes pueden ver una special issue de diálisis en transplantation. Y la carrera por una diálisis rápida, aún en materia de controversia, en 1985 comenzó la era de la diálisis rápida. El concepto era fascinante y ambos, los europeos y los Estados Unidos publicaron trabajos mostrando su factibilidad, la posibilidad de usar flujos altos de sangre, grandes dializadores, control de ultrafiltración y dializante a base de bicarbonato. La carrera creó una necesidad por máquinas específicas y dirigidas y ustedes pueden ver la evolución tecnológica de esta máquina. Contemporáneamente, en buscar la tolerancia, había un interés por la hemodinámica y la biocompatibilidad. El monitoreo en línea es un importante concepto de retroalimentación y de retroalimentación con señales que vienen de la máquina y del enfermo. Después de medidas, si los parámetros están OK, todo es perfecto. Si no están OK, son analizados y al final son modificados en la estructura, en el software de la pariquiatura, de la máquina de diálisis. Ustedes aquí pueden ver cómo es posible crear una historia y una mapa de presión arterial, volumen, distribución del volumen extracelular, volumen de la sangre, la bioimpedencia segmentaria y la tasa de ultrafiltración, creando informaciones que pueden ser modificadas a través del tratamiento. Más evolución ha sido en la estructura del polímero y a la fibra del dializador. El coeficiente máximo de cribado tiene que ser diseñado para alcanzar no fuga de albúmina, pero un aclaramiento máximo de moléculas de todos los pesos moleculares. Hoy la clasificación de membrana para diálisis está basada en la composición y estructura celulosa, sintética, tamaño de los poros y su distribución y grosor, características de desempeño, permeabilidad, eficiencia, flujo, punto de corte, absorción y modificaciones de la superficie, lo que llamamos funcionalización hidrofílica, hidrofóbica, aspereza, carga eléctrica, aditivos. Aquí ustedes pueden ver la estructura molecular de la membrana como está hoy y lo que es más importante es este concepto de la piel interna de la membrana que es realmente lo que va a producir el efecto de cribado. Aquí ustedes pueden ver en una review, su nature, que tenemos la descripción de una membrana que puede ser caracterizada de la cantidad de poros en una superficie, el tamaño de los poros y esta es la distribución del tamaño de poros. Y estos dos factores van a influenciar la permeabilidad de la membrana, la ultrafiltración y al final el coeficiente de cribado. Y aquí son las curvas que ustedes pueden ver. Cuando hay más densidad de poros en la membrana, hay posibilidad de un mejor aclaramiento de moléculas pequeñas. Son más poros en la misma superficie de la membrana y cada flujo de sangre en diálisis, hay un aclaramiento de urea y pequeñas moléculas mucho mejor. Sin embargo, son más importantes moléculas de distinto peso molecular y más largo como la beta 2 microglobulina y entonces se han desarrollado membranas de alto flujo con un tamaño de poros más grande. Una distribución que ustedes pueden ver tiene un valor mediano más alto. Entonces, hoy tenemos membranas con curvas de flujo distinto, bajo, medio, alto y corte alto. El corte alto tiene un problema porque puede ser que hay pérdida de albúmina y por eso no lo se puede utilizar en enfermos crónicos, necesita ser utilizado en enfermos agudos. Sin embargo, este tipo de membrana puede alcanzar aclaramientos importantes de moléculas como la mioglobulina en caso, por ejemplo, de rhabdomiolisis. Hoy tenemos un desarrollo de nuevas membranas que se van a interesar de inhibidores de la eritropoiesis, mediadores de la inflamación y también saludos parcialmente unidos a proteínas. ¿Cuál es esa membrana? Es una membrana definida como Smart Cut-Off hoy, pero la llama Medium Cut-Off Membrane. Esto es posible por nuevas tecnologías con cambios en las condiciones de rotación y un resultado de una superficie particularmente permeable y una estructura de fibra optimizada. Ustedes pueden ver aquí un particular efecto de la superficie interna de la membrana que puede ser estudiada con un microscopio de fuerza atómica. Y al final, la membrana alcanzada hoy es una membrana con tamaño de poros más largo y también una distribución más estrecha de los distintos poros. Por eso, tenemos un coeficiente de cribado mucho mejor y que se acerca muchísimo a la curva de permeabilidad del glomérulo humano. Entonces, el punto de retención por peso molecular es el nuevo parámetro que utilizamos para evaluar las nuevas membranas. Hoy tenemos una evaluación multidimensional que necesita estudiar la composición, la estructura, la permeabilidad hidráulica, el valor de cut-off y el valor de retención y también la permeabilidad a los solutos pequeños, el espesor de la membrana, el potencial eléctrico, la funcionalización, la hidrofilía y la biocompatibilidad. Como ustedes pueden ver, podemos tener membranas con el mismo cut-off value, pero distintos valores de retención y entonces en esta valutación global tienen una clasificación distinta. Esto es muy importante para la eliminación de las toxinas urémicas de tamaño mediano y grande y como ustedes pueden ver, excluyendo la membrana de high cut-off que puede alcanzar pérdida de albúmina, tenemos membrana de medium cut-off que puede alcanzar aclaramiento de moléculas medianas largas. Este es un concepto de una combinación de elementos de la membrana, del diseño estructural de la fibra con un diámetro interior menor y un dializador más largo y entonces se puede alcanzar lo que llamamos hemodiálisis expansa, expanded hemodiálisis. Es una interesante modalidad de remoción de moléculas medianas largas para un mecanismo interior al filtro de filtración y retrofiltración que no va a necesitar sustitución de líquido como es típicamente en las técnicas de hemodiáfiltración en línea. Hicimos un análisis de la filtración interna con un mecanismo muy complejo de una sintigrafía con tecnesio metastábil, un circuito, un estudio hidrodinámico e hidráulico y al final podemos alcanzar informaciones de la distribución del flujo al interior del filtro y también la cantidad de filtración y retrofiltración dependiente de la concentración de un soluto no difusible. Entonces podemos hacer una medida del aclaramiento de moléculas medianas largas que mejora significativamente a través de ese mecanismo de filtración y retrofiltración. Aquí ustedes pueden ver cómo hay un aclaramiento significativo de moléculas medianas largas comparada con una diálisis clásica y también con una hemodiáfiltración. Hay una reducción en niveles plasmáticos de distintos mediadores de inflamación y de mioglobina y de cadenas kappa y lambda. Aquí el aclaramiento de cadenas ligeras lambda y kappa se puede notar mejorado en HDX comparado con hemodiáfiltración. Entonces, con la clásica membrana de alto flujo necesitamos de cantidad de filtración muy largas para alcanzar un aclaramiento que se puede alcanzar muy simplemente con membrana de punto de corte medio, MCO membranes, como ustedes pueden ver aquí. El comportamiento de la albúmina con Teranova, que es la MCO membranes, no porta a complicaciones significativas en un tiempo largo. Ahora tenemos enfermos que están dializados de más de dos años, pero no hay cambio de albúmina sérica, como ustedes pueden ver. Entonces, esta hemodiálisis expandida, expandida de hemodiálisis, parece en un análisis multifactorial ser extremadamente similar al riñón humano, aunque no alcanzamos los mismos valores de aclaramiento, pero es definitivamente mejor comparada con hemodiálisis estándar, diálisis peritoneal y hemodiálisis prolongada y frecuente. El reemplazo óptimo de la función renal requiere un coste más elevado, requiere investigación y un paso más hacia el riñón humano probablemente nos puede portar a una completa rehabilitación de los enfermos sin diálisis. Podemos pensar que ese nuevo tipo de tratamiento puede ser un mejoramiento significativo comparado con los desenlaces alcanzados con otro tipo de terapias. Aquí ustedes ven lo que se hiera simplemente es un tipo de filtro y todo va a ocurrir al interior del filtro sin necesitar particular complicación o equipo de diálisis particularmente complejo. Es necesario, sin embargo, un líquido de diálisis de alta calidad para el concepto de la retrofiltración. No queremos poner en la sangre productos de degradación de los bacterios o similares. Tenemos un libro en ese concepto innovativo y ustedes pueden observar. Ahora, la innovación puede ser de incremento, representa un proceso continuo hacia la mejoría de una técnica y tecnología ya existente o radical, representa una condición en la cual el uso, desempeño, características, atributos, materiales y componentes de un dispositivo dado o proceso difieren significativamente de lo que ha sido realizado en pasado. Si ustedes miran a lo que pasa con los ordenadores, hay una miniaturización significativa, lo que no ha pasado con el hardware de diálisis. Entonces, necesitamos un quantum leap para alcanzar una fase siguiente en la diálisis. Y la evolución necesita de un estudio de nuevas técnicas de miniaturización, nanotecnologías, microfluidos, que nos pueden ayudar a crear nuevas cosas. Nuevas ciencias como la microfluidics y el nanofluidics están muy importantes para alcanzar canales de microfluidos de separación de sangre, plasma y soludos. La miniaturización nosotros la estudiamos porque en nuestra universidad, Galileo Galilei, fue uno de los más importantes estudiantes de escalar los dispositivos mecánicos y he tenido el honor de conocer a Richard Feynman, un premio Nobel que miró a escalar la máquina a nivel microscópico. Y al final, de macrodispositivos, hemos intentado producir una miniaturización que nos ha aportado, por la primera vez, a tratar un enfermo muy pequeño con una técnica de diálisis extracorpórea. Siguientemente, hemos producido protótipos de nuevas máquinas intentando alcanzar dimensiones similares para los niños. Y al final, producimos un equipo que se llama Carpe Diem. Está por Cardiorenal Pediatric Dialysis Emergency Machine de la estructura dimensional perfecta por los niños con características, bombas y tecnologías adecuadas. Y este es el primero niño que tratamos en 2013 en Vicenza con los equipos Carpe Diem, ahora está autorizado en todo el mundo y entonces es una nueva posibilidad para los niños que tienen problemas de insuficiencia renal aguda. Fuimos dentro de los primeros de estudiar la nanotecnología aplicada en diálisis para utilizar un breakthrough en tecnología, ese riñón portátil y aquí ustedes pueden ver el primero camino con un sistema portable de diálisis y otros enfermos. Aquí la estructura de este riñón portátil fue diseñado en conjunción con el Cedar Sainer Hospital de Los Ángeles con Víctor Gura. Hoy tenemos un tipo de vest muy distinta, mejor, con componentes más interesantes y tenemos un dispositivo que yo creo puede ser muy interesante en medicina interna porque es un dispositivo que puede tratar la hiperhidratación en los enfermos con art failure y de compensación cardíaca aguda. El dispositivo es muy simple y se puede poner acerca del enfermo, como ustedes pueden ver, también puede ser tratado en su casa. Bueno, hay muchas otras nuevas innovaciones en diálisis, pero en 25 minutos esto es lo que he podido presentar y otra vez quiero que ustedes disculpen mi español y es un honor haber presentado al Congreso Chileno de Medicina Interna. Un grande abrazo y un saludo desde la Italia. Muchas gracias, doctor Ronco. Lamentablemente el doctor Ronco no nos va a poder acompañar en esta mesa redonda y de preguntas. Contamos con cinco minutos para conversar un poco de los temas que hemos visto. Le quería consultar al doctor Flores y a la doctora López, le quería pedir algunos consejos. Primero que nada, doctor Flores, creo que nos dejó muy claro la importancia del diagnóstico temprano de una nefritis rápidamente progresiva dado el impacto pronóstico que puede tener una tardanza en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento. Hay que tener un alto índice de sospechas, sobre todo en una persona de la tercera edad, sobre 60 años, con síntomas sistémicos y enfermedad renal u otras expresiones clínicas, pero que suelen acompañarse de proteínura y hematuria. Por lo tanto, a veces pacientes con anemia, con fatiga, con decaimiento, con baja de peso, debemos explorarlos dirigidamente para detectar esto a tiempo. Doctor, ¿cuál sería, primero al doctor Flores, y cuál sería su consejo al enfrentamiento de un paciente con estas características en provincia, en los cuales cuentan con poco acceso a la nefrología y a la histología renal? Y luego, siguiendo con la doctora López, con respecto a la causa-efecto de esto, sabemos que la hipertensión, sobre todo si es severa o acelerada, puede provocar un daño renal importante. Pero también hay diferentes nefropatías, en especial glomerulopatías, que pueden ser causas de hipertensión arterial. ¿Cuáles serían sus consejos, doctora, para probablemente referir a un paciente con hipertensión al nefrólogo y probablemente realizar un estudio más allá, en mayor profundidad, como estudio histológico? ¿Cuáles serían las claves como para sospechar algo más allá de una nefropatía hipertensiva? Doctor Flores. Sí, buena la pregunta, en el sentido de que no siempre estas enfermedades, no quiero que quede la idea, y por eso es bueno el diálogo, que no quede la idea de que siempre estas son enfermedades de comienzo muy agudo, o que es muy evidente el diagnóstico. La mayoría de los pacientes se presentan, yo te diría 80%, así de abuelo de pájaro, con enfermedades que vienen de curso como insidioso. Los pacientes se quejan de que se sienten mal varios meses, seis meses, que han bajado de peso, que tienen una sensación de que pueden tener fiebre, poco apetito, que es como un compromiso general, poco distinguible a veces de lo que podría ser una enfermedad infecciosa. Uno le hace examen, entonces aparece un hemograma con anemia, con leucocitosis, con trombocitosis, una PCR alta, y empieza a aparecer estas cosas, otras cosas que pueden orientar hacia esta enfermedad, que son una creatinina un poco alta, y un examen de orina que indica poca proteína, y lo que más destacaría serían glóbulos rojos en la orina. Ese detalle es muy importante, o sea, el orina completo, que da proteína, da célula, que se puede hacer en cualquier lugar de Chile, no solamente pedir, nunca pedirse de alimento urinario, sino de orina completo. Uno lo va a complementar, si tiene una creatinina, por ejemplo, de 2, de 3, en una persona de 70 años, que se siente mal, y tiene este síndrome inflamatorio, con una ecografía, que también se puede hacer en cualquier hospital de Chile, me parece a mí, y aparecen riñones con una corteza muy bien conservada, indicando que es un proceso agudo, no hay signos de cronicidad, no hay riñones pequeños, no hay cicatrices, entonces, eso, ya empieza uno a tener sospecha, hay que investigar más un poco la parte también sistémica, pedir una radiografía de tórax, ver si hay algunos infiltrados en el tórax, si hay un escáner, si hay infiltrados previo en la radiografía, hacer un escáner, y lo más específico, bueno, tienen que pedirlo, pensarlo, y derivarlo a donde se pueda hacer, me refiero a una serología básica, ANCA yo creo que también se pueden hacer, en muchas partes de Chile, tal vez en las ciudades más grandes, y con esa sospecha, si se descartan infecciones, eso es muy importante, descartar otros procesos que son importantes, y no dar inmunosupresor, un tratamiento inmunosupresor, a una persona que pueda tener una infección en curso, sería complicado, descartando infecciones, darse unos días para eso, y si no, entonces empezar a dar un tratamiento de corticoide, que puede no ser bolus, que también son más riesgosos, sino que una dosis de premisona oral, un milígramo por kilo, por ejemplo, mientras esperan marcadores más específicos, yo creo que el grado que uno sospeche, y piense en esta enfermedad, es lo que orienta, y se pueden hacer cosas en hospitales regionales, digamos, que orienten al diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Doctora López. Es una linda pregunta. Bueno, la enfermedad renal crónica, es la principal causa de hipertensión arterial secundaria, en el mundo, y va a ser siempre una duda, que vamos a tener con los pacientes, si es que llegan con esta hipertensión, como causa de enfermedad renal crónica, o al revés, en el fondo. Creo que si tuviese que derivar a un paciente, para un estudio ulterior, si es que, en la consulta, o alguno de nuestros colegas, que esté, y que tenga un paciente hipertenso, tienen que pensar siempre que, la hipertensión arterial, no siempre necesariamente es esencial, puede ser secundaria, y la enfermedad renal crónica es una. Creo que, en el interrogatorio de la enferma, en el examen físico, pueden ser muchas cosas. Primero, tratando de buscar causas de hipertensión arterial secundaria, asociada, que no sean enfermedad renal. Esto es, hipertensión arterial, con un hiperalcosteronismo, por ejemplo, hipertensiones de origen endocrinológico, en ese caso, feocromocitoma, el mismo SAOS, como causa de hipertensión arterial secundaria, que es muy frecuente, yo lo veo mucho, y la obesidad, que son causas de hipertensión arterial secundaria también. Creo que en pacientes, que inician una hipertensión, de forma súbita, rápida, hay que ir a buscar otras causas, como, hable por ahí de la hipertensión renovascular también, y pacientes con, ya lo dije, con inicios muy bruscos, que hipertensiones menores de 20 años, qué sé yo, pacientes con síndromes nefróticos, por ejemplo, con proteínures que sean de rango nefrótico, y que, no importa mucho la antigüedad, pero una proteínura y rango nefrótico, a nosotros nos hace pensar, la posibilidad de una, de una, de una glomerulopatía asociada, un sedimento urinario activo también, y, sobre qué pacientes yo biopsiaría, yo tiendo a tratar de biopsiar, todo lo que tenga, un sedimento activo, que se haya hecho el estudio etiológico, o sea, en la esfera nefrológica, nosotros cuando tenemos, sobre todo en el área pública, que tenemos poco tiempo para ver a los pacientes muchas veces, el ideal es pedir los exámenes una vez, poder verlo después, y no estar pidiendo de a poco, como quizá uno lo haría en el área privada, por un tema de tiempo, es evaluar, hacer el estudio etiológico, y si este paciente persiste con síntomas claros de una glomerulopatía, y trataría de biopsiarlo, siempre y cuando, la anatomía, la, la, la imaginología renal me acompañara, porque no siempre nos va a acompañar la imaginología renal, la presencia de quistes, por ejemplo, es una contraindicación para nosotros, poder meternos en esa zona del riñón, donde habitualmente funcionamos, que es en el polo inferior del riñón izquierdo, por ejemplo, o la corteza disminuida de tamaño, un riñón chico, como les dije, o un paciente muy hipertenso, que muchas veces no toca un paciente muy hipertenso, que tiene una contraindicación formal, de, de biopsiarse. Creo que, donde me había faltado, doctor, en la presentación se me borró la última diapositiva, que era sobre prevención, y creo que es muy importante, transmitirle a nuestros colegas, que la referencia precoz al nefrólogo, en aquellos pacientes que llegan a la consulta, con hipertensiones arteriales severas, o resistentes, que son aquellas que definimos, por más de tres medicamentos antihipertensivos, entre medio, tiene que haber un diurético, o un paciente con una sospecha clara, o una hipertensión arterial secundaria, debe ser precoz, y eso implica que, en lo posible, si tenemos pacientes, y hacemos polideprevención de enfermedad renal crónica, donde ya tengamos velocidades de filtración, de menos de 60, yo creo que son indicativos, de que tendría que haber un nefrólogo, y por GES, está garantizado. Muchas gracias, Francisca. Bueno, en honor al tiempo, debo dejarlo, son temas muy bonitos para nosotros, pero hay tiempo que cumplir, y el Congreso debe seguir. Así que, agradezco a la doctora López, al doctor Flores, por su disposición, sus excelentes presentaciones, al doctor Ronco, desde lejos, con la diferencia horaria y todo, muchas gracias, doctor Ronco. Te invito a la audiencia, a dejar sus comentarios, y preguntas, en el chat de preguntas, y respuestas del webinar. Buenas tardes, espero les haya gustado, y en nombre de la Sociedad Chilena de Nefrología, agradecemos a todos ustedes, y a la Sociedad Chilena de Medicina Interna, por la oportunidad de estar presentes. Buenas tardes.